Y esta que vamos a tocar esto, parece que se chupen con ti Nos tienen que ayudar a cantar Momento, momento Yo quiero agrandar la letra Sigan, sigan, sigan Dos, tres Como todos Uno Ense provedo Que ense자를 Ir su Aid Kate Ense Poder Para Lo Lיתי 己 ¡Gracias! 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 ¡Un fuerte aplauso! ¡Gracias! 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 ¿Que te pareces? ¡Gracias!